Gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, me encanta estar con ustedes aquí una vez más y les cuento que el día de hoy les traigo un vídeo muy especial, bueno yo lo encuentro especial porque les cuento que he tenido varios suscriptores que me han escrito y me dicen aquí te saludamos desde Guadalajara y yo digo ¡ay qué chévere! Primero que todo me encanta que me digan desde qué parte me están viendo y segundo como ya he visto varios que me han hablado desde allá digo bueno necesito saber, necesito aprender más sobre Guadalajara porque honestamente lo único que sé es que tiene una canción que dice Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara y también que son productores de tequila entonces a ver, aprendamos, veamos y espero que la vida me dé la oportunidad de estar por allá visitándolos y nos estemos tomando por allá también un tequila así que hagámosle y veamos de qué se trata este vídeo ¡Aprendamos juntos! En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos la Guadalajara tradicional con sus calles arboladas, sus parques y sus edificios históricos la comida típica, los paseos en Calandria y las caminatas por el centro histórico o por sus barrios y colonias muy característicos y la Guadalajara contemporánea, la de circuitos interiores, plazas comerciales de primer nivel parques tecnológicos, zonas de modernos edificios, algunos de los mejores restaurantes de México en fin, una larga lista que hace sentir orgullosos, apropios y extraños con poco más de 5 millones de habitantes, su área metropolitana se ha ganado a pulso un lugar importantísimo entre las capitales más sólidas del país Soy Tapatío Su oferta cultural, turística y de inversión ha sido vital para su desarrollo El crecimiento sostenido, industrial y económico, aunado al empuje comercial y de servicios ha logrado consolidarla como polo de desarrollo y centro de negocios líder en el occidente del país Conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgullo para todos los mexicanos Conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgulloso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parque de Milenio. Gracias. 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 ¿Tiene otro estadio? Gracias. 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 Nos vemos. hasta la próxima. 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 sean así tan increíbles, entonces yo me estaba imaginando algo un poco diferente, algo más pequeño pero no, resulta y pasa que tiene tren, que tiene edificios, que tiene pues para que aterrizaje de helicópteros que inclusive la otra vez yo les había dicho eso porque se veía como verde en el otro vídeo que yo vi y yo decía practican algún deporte ahí, que es eso, como unos cuadrados verdes y ustedes, es para los helicópteros cuando uno viene de la montaña, cuando uno no tiene helicópteros, pues uno no sabe para qué es eso, ¿no? entonces ustedes me explicaron, pero miren ustedes, tremenda arquitectura de esos edificios, de las catedrales de todos los restaurantes súper increíbles que hay ahí, de inclusive un zoológico, un oceanario o sea, ¿qué más? ¡ah no! pero no solamente eso, sino que no les vas a contener solamente a un estadio si no tienen dos, yo digo, México, 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 de verdad, nunca para de sorprenderme porque aparte de ser muy grande, no solamente es que tenga territorio ahí a lo de nada no, tiene territorio y tiene unas ciudades impresionantes que obviamente están en crecimiento y que están, pues, las están estableciendo con todos estos recursos así que, pues, definitivamente tengo que ir a conocer Guadalajara y cuando vaya por esos lados, que espero que la vida me dé la oportunidad de hacerlo les estaré contando para que nos saludemos acá con los suscriptores de Guadalajara me encanta, y bueno, me ha encantado poder conocer y seguirme sorprendiendo de verdad, que es que uno dice, es impresionante ya cada vez estoy entendiendo más el potencial que tiene México y los recursos en todos los aspectos para convertirse a lo que va encaminado y todos ya lo sabemos definitivamente, una potencia mundial con toda no solamente por los recursos, sino por la riqueza de su cultura entonces, me encanta, la verdad es que me parece súper chévere y para nadie es un secreto que en estos momentos, pues, México se está convirtiendo en una potencia turística entonces, que haya este tipo de material que nos permita a todos conocer más me encanta amigos, para mí ha sido un placer conocer más acerca de Guadalajara y de México en general, así que ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana ustedes saben que si les gusta este vídeo, me pueden apoyar es muy fácil, solamente tienen que darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en la próxima ¡Chaito!